La ex directora de comunicaciones de la era, Tron, que es una persona muy cercana al entorno del presidente, Hawk Hicks, estuvo presente como parte de los juicios de Manhattan. La jornada 11, la jornada 12, esto se sigue estirando como un chicle. Continúan las acusaciones por los 34 delitos considerados graves que se le están imputando al candidato Tron y siguen apareciendo una lista de testigos desafortunados para el mulatón de Manhattan, Alvin Brat. Digo desafortunados porque fue la semana pasada una semana llena de testigos estrellas de la fiscalía con el objetivo de desarticular a Tron que han terminado enalteciéndolo como parte de este proceso judicial. Hawk Hicks, que es la directora de comunicaciones de la campaña Tron, también secretaria de prensa de su campaña de 2016 y asesora de comunicaciones, se sintió especialmente conmovida ante la corte y explicó toda su relación con Tron, todo el desempeño de su equipo y la verdad no sirvió para nada que llegase allí de manos del deseo de la fiscalía porque todo lo que dijo en verdad lo que hizo fue enaltecer al candidato. Es como un elemento más en la larga lista de personas que han ido a la corte para querer destruir a Tron y han terminado declarando a su favor. Su descripción, su presencia, así fue descrita por la cadena CNN. Evidencia. Se le hicieron las mismas preguntas. Y las respuestas no beneficiaron para nada a la fiscalía. Otro caso que no pudieron manipular en contra de Tron en Manhattan. Se está hablando mucho de la falta de calidad de este juicio. Se está diciendo que el juicio es un verdadero desastre. Se ha dicho que aquí se ha visto todo, pero lo único que no se ha visto es una causa fuerte que pueda servir para desmantelar a Tron ante la corte. Los expertos legales dicen esto continúa, pero aquí lo único que no hay es una evidencia directa de participación y conocimiento de Tron sobre lo que se está juzgando. Mientras eso no aparezca con fuerza, el juicio no tendrá la apariencia de un juicio que se está ganando en contra del candidato. Y eso es lo principal que está ocurriendo aquí. Corríganme si estoy equivocado, pero esto es lo que más ve la gente. El testimonio de David Pecker lo probó. El testimonio de Hawk Hicks lo probó. El testimonio del equipo del cercano lo ha probado. O sea, nada de eso forma parte de esa discusión. Hay mucha gente que dice, sí, pero espérate un momento, porque aquí los grandes testimonios van a llegar de la mano de Michael Cohen, quien, ya sabemos, formó parte del equipo de Tron. Pero mi pregunta es, ¿qué peso puede tener el testimonio de Michael Cohen, que es un testigo, por llamarlo de alguna manera cariñosa, muy propenso a la imaginación? ¿Usted cree que sea un testimonio fuerte y fehaciente el de un testigo que ahora se presenta en la corte a hablar mal de su ex empleador? ¿Usted cree que tiene fuerza el testimonio de Michael Cohen, un hombre que ha pagado 18 meses de cárcel por mentirle al Congreso de los Estados Unidos? ¿Por qué tendríamos que creer que este mentiroso patológico que un día dice una cosa y mañana dice otra y que ha quedado descaracterizado por testigos anteriores que ya ofrecieron su testimonio y que han dicho que no recibieron esas órdenes que él ha estado argumentando con anterioridad? ¿Por qué habría el jurado de creerle a este hombre? Este hombre ha pagado casi dos años de cárcel por mentiroso ante el Congreso de los Estados Unidos y ahora este hombre es el que va con la verdad, es el testigo estrella. Yo no creo que se pueda esperar mucho de Michael Cohen. Yo creo que habrá que esperar el momento de sus declaraciones y cada cual llegará a su propia conclusión sobre este tema. Hay muy poca evidencia fuerte hasta este momento. Esto no significa que el juicio esté completamente perdido por la fiscalía. ¿Ok? Porque recuerden que esa evidencia fuerte o no, se está presentando de un jurado y no sabemos cuál es la percepción que de esto pueda tener ese jurado que ya se sabe fue constituido en New York donde el 95% de las personas mayores de edad, que son las condiciones que se exigen para ser de un jurado y también para ir a una votación, se identifican como demócratas. Podrían quedar enseguecidos y votar en el jurado por su color ideológico y no por la justicia, eso está por verse. Pero si Michael Cohen logra convencerles o no, a mí me parece muy poco probable. ¿Cómo lo ven los expertos? ¿Cómo opinan sobre este tema? Evidencia. Y creo que en ese punto he visto poca evidencia presentada que Trump no estaba flotando por encima. He visto poca evidencia de la involución directa en obtener esto cumplido. Corréjame si estoy equivocado. No, estás correcta. A lot of that's going to come from Michael Cohen, but also there was a few tidbits in David Pecker's testimony, that there were direct communications, but it's a great point, David. There hasn't not been much evidence yet directly of Donald Trump's involvement in Nolan. Veamos la repercusión de este tema. Yo no sé. Ayúdenme ustedes. Dejen su opinión. No sé. Dejen ser un لا. No sé. Dejen ser Face. Pero si, en su opinión…